¿Tienes que dar lo mejor en el juego? ¡Sí, claro! ¡Vamos, Beatriz! ¡Vamos! ¿Te parece que tu masa está un poco lento? Ay, quizás sea por la comida rápida. Bueno, los niños son el refleto de lo que comen. Presentamos el delicioso PediaSure SideKicks, de la marca más recomendada por los pediatras, con 7 gramos de proteínas y 3 gramos de fibra. Encuéntralo en el pasillo de comida para bebés y niños. PediaSure SideKicks, un empujoncito extra de nutrición.